¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy estamos a miércoles y vamos a estar yendo a la bodega Herrera a hacer la despensa. Desde el viernes de la semana pasado ando yendo, pero no había podido ir. Ya no tengo casi nada de despensa, así que sí o sí. Herrera estuvo viniendo mi suegra de visita y es la que me va a estar acompañando a ir a hacer el mandado. Ya tenemos rato, creo que desde el cumpleaños de Mateo que no la veíamos, así que iban a pasar unos días aquí en la casa con nosotros. Y bueno, le invité a surtir la despensa para que no se me aburra mucho porque normalmente no hacemos tantas cosas aquí en casa. Entonces, pues la salidita al súper es salida. Cuenta como salida de señora, pero bueno. Quería enseñarles que también ayer estuve haciendo mi menú semanal para organizarme nuevamente porque últimamente he estado yendo a comprar nada más. Lo primero que se me atraviesa, o sea, como que no organizo nada de lo que voy a hacer en la semana. Entonces, siento que esta forma de organizar las comidas ya solamente vas a comprar lo que se necesita. O sea, como que ya lo tienes más visualizado y pues siento que es mucho más fácil. Y bueno, amigos, acompáñame a surtir la despensa de esta quincena. ¡Muchas gracias! Y bueno, amigos, a mí me ha gustado mucho. ¡Chau! Hola, ¿cómo están? Bien. Bien, no, tú pregúntales, ¿cómo están? Bien. Tú diles, ¿cómo están? Bien. Bien. Amigas, el día de hoy estamos a jueves y quiero ponerme a organizar lo de la despensa que fuimos a la UD Gorrera. Llegamos muy tarde y ya no les estuve grabando tanto porque llegamos cansadas. Mi suegre y yo nos pusimos a ver una serie y pues ya se nos hizo anoche y aparte pues no quería ponerme a grabar cuando estaba ella. Ahorita en la mañana ya se estuvo yendo porque fue a hacerse unos estudios y eso. La semana pasada estuve encargándome unos audífonos nuevos que me aparecieron en publicidad en Mercado Libre. Y miren, son estos de aquí. Me enamoraron mucho desde la primera vez que los di porque los otros que yo tenía ya no sirven de repente, ya no, pues ya no funcionaron, no sé por qué. Y esta marca es muy buena. Estuve investigando obviamente si eran buenos y es como de los mejorcitos. No están tan baratos como los otros, pero igual ustedes saben que me encanta el rosita. Son así. Están bien hermosos el color. Me encanta. Te incluye este receptor que se conecta en el teléfono por donde se carga. Miren, así es. Trae aquí unos botoncitos para encenderlos. Trae este cosito para lo del aire, para disminuir mejor el ruido ambiental. Pues este no los ponemos así, así que quiero conectarlo para que puedan escuchar el cambio que va a dar el audio si es que les gusta más y notan la diferencia. Entonces, así es como se escucha sin micrófono. Y así es como se escucha con micrófono, amigas. Siento que sí mejora un poquito el audio, digamos ustedes si notan la diferencia. Y es más que nada, bueno, por ejemplo, ahorita que ando enferma no puedo gritar tanto. El teléfono está un poquito lejos. Normalmente es como que les tengo que hablar muy cerquita a la cámara y así pues ya traigo las manos libres. Ya no puedo andar agarrando el teléfono. Bueno, quiero enseñarles lo que estuve comprando. Ya tengo todo aquí en la mesa. Bueno, algunas cosas, muchas ya las guardé en el refrigerador, en el congelador, porque pues no las voy a tener aquí desde ayer. Estuve comprando espaguetis, sopita de esta de codito, media crema, puré de tomate, avena, arrocito. También compré de esta harina de hot cakes, de las tres estrellas. Yo siempre compro de la pronto, pero había escuchado que esta es mejor, que salen como que más esponjaditos, así que vamos a ver si es cierto. Chocomil de fresa, pimientos marrones, que eso lo vamos a utilizar ahorita para hacer unos taquitos de alambre de pollo. Es lo que vamos a hacer de comer. Pimienta en polvo, que también ya se me había acabado. Una bolsa de manzanas, una bolsa de uvas y de comida, que no se refrigera. Creo que esto es todo. Toda la mañana estuve limpiando la cocina, estuve limpiando el refrigerador. Acá están las cosas que compré. Miren, quedó bien limpiecito. Nada más me hace falta ir a las verduras y a comprar huevos, pero eso me gusta comprarlo más en la frutería, no tanto en la bodega horrera. Compré leche, pechuga de pollo para hacer ahorita comida y pues todas estas cosas de aquí. Mayonesa y ahorita me vamos a poner a ordenar. También limpié el congelador y esto fue lo que estuve comprando. Carne así como picadita, más pechuga de pollo, esta es falda de res, carne molida. Afuera de la bodega, gracias a un señor que vendía camarón de Bahía. Ya tengo rato sin comer camarón, así que le estuve comprando un kilo. También compré nieve de Oreo y pues sí, amiga. También pan de este cero, tostadas para hacer en la semana, pan telera, pan tostado. También estuve lavando todos estos frasquitos para rellenar porque pues como pueden ver ya está bastante vacío, así que las estuve lavando para que estuvieran limpiecitas, al igual que estas cajitas, para acomodar pues de que las latas y todo eso. También estuve limpiando la alacena. Y no, hombre, mira, a uno le lleva un montón de tiempo cuando se pone a limpiar así, pero andaba bastante inspirada. Así que también se me olvidó comentarles que compré en Prichos estas tazas. Compré dos de este color que se me hace muy lindo. También había en rosita, pero ese rosita no me gustaba tanto. Ya les he contado yo que no soy tan fan del café, entonces para mí no era una prioridad tener tazas, pero ahora que vino mi suegra me daba mucha vergüenza darle el café en vaso, entonces por eso estuve comprando. Y bueno, amigos, ahora sí vamos a ponernos a ordenar todo esto porque de volar hace hace tarde y pues ya me tengo que poner a hacer comida también. Un segundo y nada más Hacia la felicidad Como una luz fugaz Un instante que se va Un instante que se va Trato siempre de pensar En el ahora quiero estar En el ahora quiero estar La vida es lo que se da Es un instante que se va Es un instante que se va Que se va Ya terminé de acomodar todo lo de la despensa, ahora me voy a poner a hacer comida. El día de hoy toca hacer alambre de pollo y estoy saboreando, amigos, estoy babeando literal Porque lo mire en tiktok y se me antojó muchísimo, entonces hoy es lo que vamos a estar haciendo de comida. Justo estoy grabándoles un video aparte, pero con puras recetas, bueno, apenas hoy es la primera receta, pero la idea es grabarles toda la semana. Y fue como estuvieron quedando los taquitos de alambre, se miran bien ricos. Ya los niños ya están aquí comiendo. ¿Te gusta, mi amor? Bueno, vamos a comer, amigas. Y si ustedes están comiendo también, pues provechito. Hola, buenos días, amigas. Voy a comprar huevos, voy a comprar verdura. Iba a vivir ayer en la tardecita noche, pero medio flojera. Ya llegué y esto fue lo que estuve comprando allá en la frutería. Y vengo con el ojo cuadrado porque se me hizo que fue un montón. Uy, como se quiso ver la luz. Aunque compré, pues, la cartera de huevos, pero no se me hace que está tan cara. Estaba en 67, o sea, le he comprado más cara. Fueron 297 pesos. Son bien poquitas cosas. Yo siento que he comprado más y es menos dinero, o el mismo dinero por más cosas. No sé, está medio raro, pero bueno. Mateo dejó estos juguetes tirados antes de dormirse. Y ya me juro, me resigno que mi casa nunca va a estar limpia. Definitivamente. Gracias a Dios, se dio a mi Mateo un ratito para que me deje cocinar. La casa está tranquilita, sin ruido. Y también disfruto de estos momentos así de silencio. Se levantó muy temprano en la mañana, Mateo, a las 7 y media. Y normalmente él ya no hace si estás así como en la tarde, pero como les digo, se levantó muy temprano. Esta semana Santi va a estar yendo a un campamento, pero sin dormir, un campamento de verano. Más bien es como deporte, actividades que organizó como el gobierno. Entonces va a estar yendo toda la semana y se va a estar quedando dormido con mi mamá. Les quería platicar algo muy triste que me pasó. O sea, no es como que lo más trágico del mundo, pero ustedes miraron que acabo de comprar unos audífonos. Y les voy a insertar aquí un clip de lo que estuvo pasando. Como pudieron ver, el teléfono se me cayó del tripié y yo tenía conectado el receptor al teléfono. Entonces cayó, conecté lo que había quedado del receptor con mucho cuidado. Lo armé, lo volví a poner para ver si ocurrió un milagro y no había valido pochetos. Y no lo podrán imaginar, no funcionaron. Ya mis audífonos me dió un coraje. Literal, era la primera vez que los utilizaba. Y aparte, pues no sé, me habían gustado mucho y me puse bien triste, la neta. Estaba pensando en llevarlo a esos lugares donde arreglan teléfono. Porque yo pienso que se le ha de haber soldado algo. Tengo que checar si tiene arreglo. Otra, también saber qué tanto cobran. Porque si me sale muy caro, obviamente no lo voy a arreglar. O sea, ¿no? Siempre soñé de tenerte aquí. Toda la vida juntita a mí. Miren, así es como quedaron. Me serví dos y pues yo le pongo limón a todo y chile. Entonces, me voy a poner a comer en lo que miro ese podcast que me tiene bien atrapada. Y pues bueno, provechito. Si ustedes están comiendo, amigas, pura comida aquí en este video. Qué bárbaro. Estamos en octubre en Madrid. Ah, y vamos a estar por allá en Madrid con Karim. Nos acaba de decir producción que justo se comunicó su manager. Hola, amigas, ¿cómo están? El día de hoy estamos a martes. Siento que tengo grabando este video como mil años. Pero es que no lo he grabado así como de corrido porque he estado enferma estos últimos días. Aparte de que ya tengo varios días enferma, no hemos salido para ningún lado. No hemos hecho algo así como interesante como para grabarles. Nada más les grabo lo poquito que hago yo aquí en la casa. Cosas que hacemos todos los días. Y pues tampoco quiero que se me aburran de lo mismo. Voy a lavar los trastes del desayuno. Mateito y yo nada más desayunamos. Santi, como me lo había comentado, pues está ya en casa de mi mamá. Y pues toda la semana va a estar así. Ahorita estoy esperando a que llegue mi cuñada porque va a venir por el nebulizador. Tiene enfermo a su bebé y se lo voy a prestar. Y va a traerme a mis sobrinitas, a las niñas. Y pues aquí van a estar todo el día conmigo. No está Santi, pero van a venir ellas. Así que pues a ver qué hacemos más tardecito. ¡Wow! ¡Una burbuja! 1, 2, 3. ¡Wow! ¡Wow! Lo vas a sacar, así, que no tenga agua. Sóplale, muy fuerte. Listo, ya terminé de limpiar aquí la cocina Les digo que eran poquitos trastes A hora de comer voy a estar calentando las calabacitas Que estuvimos haciendo el día de ayer Voy a prender el foco porque siempre está bien oscura Aquí cuando las grabo y casi no se mira Mateo se quiso poner este bikini para andar el día de hoy aquí Piensa que es un trajecito normal pero no Lo bueno que está fresco aquí en mi casa Mi mamá le estuvo regalando a Mateo este juego De muchos colores, crayolas, pues de arte Es como un espacio de arte Y todo el día quiere estar coloreando, miren Así se la lleva a Santi y dejó libretas Incompletas de lo del ciclo pasado de su escuela Entonces Mateo es el que los ha estado utilizando Y a Mateo le encanta, miren He tratado de procurar tenerle aquí organizado todo Y esto amigas pues se queda prácticamente aquí todo el día en la mesa Porque Mateo pues se entretiene mucho con esto Y como les digo que aquí nomás nos los llevamos encerrados en la casa Pues no me gusta guardárselo pues porque si se entretiene un buen Pero lo vamos a hacer un poquito más para acá para Este, limpiar la mesa Porque con las crayolas Mateo me estuvo rayando La silla, esta de aquí, miren Está bien rayada y no se le quita nada más con este trapito Así que me traje esto Que es bastante fuerte Este lo utilizo yo para limpiar la estufa cuando ya está muy cochambrosa Le echo nada más que si huele un poquito fuerte Pero apenas con ese yo sé que se le va a quitar Y voy a utilizar esta fibra que compré en Aliexpress Viene así como en tiras Y esta también lo utilizo para la estufa O para los sartenes Así, esta también, mira, tiene otra raya Y otra cosa es que, bueno, estas sillas a mí me encantan Pero lo que tienen es que la comida, miren, siempre se almacena aquí Parecerá que no la limpio Pero todos los días le paso un cepillito Esta es mi silla y esta no tiene tanto, miren No tiene, pero la de Mateo siempre está así de mugrosa Entonces necesito hacerle con un cepillito Sacarle y ya tallarle con estas cosas Porque siempre es la misma Y ahora sí, amigas, ya se fueron las visitas Me quedé con los niños de niñera Pero, pues bueno, mi cuñada ya se fue Y me voy a poner a limpiar las sillas Estuve le echando el líquido ese que les conté Pero no se le estuvo cayendo bien Hasta que le tallé con el estropajo normal Ese con el que lavo los trastes Le eché mucho jabón Y pues le tallé bien recio Porque no quería salir La crayola de pilón Era color negro y pues más batalloso Pero pues sí, lo bueno que se logró Y quedaron bien limpias Esa es la silla de Mateo Y también les digo que tengo que andar encima de ella Porque siempre está bien mugrosa Ustedes la pueden ver muy bien Pero es que me la llevo encima de ella Para no dejar que se le acumule toda la mugre Y más que nada La mugre es las migajas de comida, amigas Que siempre se andan atorando En la orillita donde les mostré hace ratito Pero pues bueno, ya quedaron bien limpiecitas Ya nada más me hacía falta de la limpieza aquí la mesa Una barrida y una trapeada Así que es lo que vamos a estar haciendo Para ponerme a hacer comida Porque ya eran como a las 3 de la tarde Segundo y nada más Hacia la felicidad Como una luz fugaz Un instante que se va Que se va Trato siempre de pensar En el ahora quiero estar La vida es lo que se da Es un instante que se va Aprovechando que los niños están aquí quietecitos viendo videos Me voy a poner a hacer comida Porque les digo que ya es bastante tarde Voy a pelar unas papas Para estárselas echando a la sopita de fideo Era la verdura que yo tenía aquí a la mano Y este pues es lo que le voy a poner Ahora que fuimos a la bodega de regla Estuve comprando esta sopita de fideo Que ya les había enseñado Pero quiero mencionarles Que es una muy buena opción Como cuando tienes visitas O tienes muchos niños Si quieres hacer una comida Así como que rendidora Tiene muy rico sabor Y la verdad Si me estuvo gustando mucho Solo le agregas unas verduritas Y pues listo Aparte de que es algo Que está muy muy rápido Y aquí ya les ando sirviendo Fíjense cuando menos pensé Ya estaba lista la comida Y ya les serví Y a los niños les gustó mucho Está rico de regla Sí El pan ¿Tienes rico la sopita? Sí A ver, come Ay, quiero Oigan Ya terminamos de comer Amigas Y al fin Soy libre De no tener pendientes De alimentar a los niños De limpiar También Ya acabo de terminar De editar este video Para que lo puedan ver ahorita Si se tarda mucho Pues se los voy a publicar Hasta mañana En la mañana Porque muy tarde Casi no les gusta verlos Yo siento Díganme ustedes En qué horario Y les gusta más Ver los videos O sea En la mañana En la tarde O en la noche A qué no se les facilita más Y pues depende de Cómo vea yo los comentarios Pues ya le voy a estar publicando Los videos En ese horario Vean los horarios Que más se repitan Que más me digan ustedes Y pues ahí voy a estar checando Y bueno Yo ya voy a despedir este video Amigas Porque ya no vamos a hacer nada Más al ratito Quiero ir a Barrera Y a la calle Porque tengo días Sin Barrera Allá afuera Y me da vergüenza Con mis vecinos Pero pues ni modo Espero que este video Les haya gustado mucho Y que estén muy muy bien Así que bueno Quédenseme mucho Bye Chau